¿Te imaginas después de tantos años una vida sin radio? No, para nada. Es más, yo quiero morirme ahí arriba, al lado del micrófono, un día que me agarre un patatús y caer ahí. ¿Uno se sigue sensibilizando igual después de tanto tiempo? ¿Se sigue enojando igual o no? Absolutamente. Yo creo que te enojas más porque además te enterás de todo. Te enterás incluso de las cosas que a veces no se pueden decir, pero es inevitable porque es cierto que uno se anestesia y decís, bueno, más de lo mismo. Pero a veces hay veces que te enojas más de la cuenta y realmente cuando escuchamos esos relatos desgarradores a nosotros nos llega al corazón. ¿Cómo estás viviendo este cierre de ciclo que estamos transitando? Me duele las condiciones en las que está nuestro país. Me duele que nos mientan tan descaradamente con el tema de que la inseguridad ha bajado, que la economía está creciendo. Me duele ver, como veo en todos los barrios de Buenos Aires, gente durmiendo en la calle como nunca antes había visto en mi vida. Me duele que nos mientan con la inflación. Está bien, uno no les cree, no les cree, pero igualmente te duele como han destruido el país, como han destruido la cultura del trabajo. Están destruyendo la educación. Están profundizando cada vez más la grieta social. Y eso me duele, me duele. Hoy siento que es todo agresión de un bando y del otro, que si tenés amigos que piensan diferente... A ver, yo por suerte tengo algún amigo que piensa diferente y puedo convivir con ellos, pero lo logro en base a callarme la boca. Es decir, a tratar de que no salga el tema político y si escucho cosas que me molestan, bueno, tal vez hago la vista gorda y demás. Pero debo decir que me parece que sí, que estamos muy enfrentados con el tema político. En ese sentido, por esto que decías de amigos, ¿te parece que el oficialismo, que los kirchneristas son más fanáticos de esa posición? Lo que me parece es que son más agresivos en el sentido de que si vos pensás diferente, sos golpista, corrupto, estás a favor de los golpes militares o sos un genocida. Porque enseguida te acusan de eso. O sea, si pensás distinto, sos un buitre. Estás a favor de los fondos buitre. ¿Entendés? O sea, si vos pensás distinto a lo que piensan ellos, sos un antipatriota. ¿La campaña cómo la estás viendo? Y está complicada porque vos fíjate que todos los días, todos los días hay novedades que se baja uno, que uno se va de un espacio y se vuelve al otro. Yo lo que veo es que hay intereses políticos que no tienen que ver con ideas, sino con la búsqueda del poder.